Hola, bienvenidas nuevamente. Si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia, este canal es para ti. En esta ocasión te comparto unas preciosas faldas de otoño e invierno que pueden usar mujeres desde los 50, 60, 70 años o más. Espero te gusten y me puedas acompañar hasta el final del video. Puedes usar faldas con tejidos más gruesos como la lana, cuero o terciopelo. Estos materiales te brindan mayor protección contra el frío. Si no te gustan las faldas tan cortas, elige el largo apropiado para ti. Combina tus faldas con tenis, botas o botines. Este calzado no solo te mantendrá calientita, sino que también añadirá estilo a tu vestimenta. Usa tus suéteres, chamarras o abrigos para mantenerte más abrigada. Complementa tu atuendo con accesorios adecuados para la temporada. Recuerda que la moda no tiene edad y lo más importante es sentirte cómoda y segura con tu estilo. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó no olvides regalarme un like y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Comparte el video en tus redes sociales o con tus familiares y amigos para llegar a más personas que les interese el contenido y comenta. Muchas gracias por tu apoyo. Te veo en un nuevo video.